La serpiente ha sido por mucho tiempo un símbolo que representa oscuridad, maldad e incluso en la Biblia se muestra la imagen de la serpiente como un ser mentiroso que induce a Adán y a Eva a pecar. Para muchas culturas la serpiente es muerte y es un ser que puede tomar diferentes formas, que puede renacer e incluso ser inmune al frío o al calor. Pero existe un lugar en Guatepec, Veracruz, en donde las culebras han tomado un símbolo muy importante, derivado de una leyenda que sigue vigente hasta el día de hoy. Es por eso que Delirium trae para ti, la leyenda del cero de las culebras. Pon mucha atención. Cuatepec proviene del náhuatl en el cerro de la serpiente y dicho nombre tiene mucho que ver con la leyenda que te estoy a punto de contar. Cuenta una leyenda que existe una cueva a un lado del camino que lleva al mirador en el cerro de las culebras y que a través de ella se puede llegar a un lugar que esconde un tesoro prehispánico, el cual se encuentra resguardado por una enorme serpiente que según dicen es la responsable de desgracias ocurridas a personas que rondaron dicha cueva. Se dice que el tamaño de esta víbora es mayor a los 100 metros de largo por un metro de ancho y que en ella vive el espíritu de la diosa Huatlicue. La describen como una culebra de rugosa, escamada y tosca piel, con ojos relampagueantes y en su boca un serrucho de filosos dientes. Es larga y muy gruesa. Allí permanece enroscada en forma de anillo sobre una enorme piedra roja, custodiando un tesoro que se trataría de una estatua de oro, de tamaño natural y voluminosa cintura, cuyo interior contiene una inmensa e invaluable variedad de peregrinas, perlas y finísimas joyas, que el dios Ira subtrajo de los baúles, estuches y cofres que reyes y emperadores poseían, cuando éstos se negaron a suministrar caritativamente ayuda a sus tributarios, en tiempos de una gran carestía de víveres. Existen muchas historias que rodean a la enigmática figura de la serpiente y el cerro, como la siguiente. Es la historia de una pareja, la novia dudaba de su chico, por lo que como prueba de su amor le dijo que fuera a la cueva y que del rincón más profundo le trajera un puñado de musgo y regresara a ofrecérselo, como una romántica prueba de su cariño y su fidelidad. El hombre, herido en su orgullo, aceptó y fue al día siguiente. Entró a la cueva, pero no demoró, aunque para él fueron años, pues al salir se encontraba totalmente fuera de sí, con sus cabellos totalmente blancos, labios amoratados, semblante quebrado de arrugas, con el espanto prendido en sus ojos y con un crepitante estertor en su garganta. Nunca se supo qué vio, ya que él nunca supo decirlo, sin embargo, murió al poco tiempo del susto, pues dejó de comer y dormir. En cuanto a la novia, se dice que envejeció sin encontrar un nombre que se le declarara. Como siempre hemos dicho, las leyendas tienen algo de verdad y ésta, sin duda, guarda un oscuro y frío misterio. Ahora dime tú qué piensas, ¿crees en la serpiente gigante de Coatepec? ¿Te atreverías a buscar esta cueva? Deja tus comentarios al finalizar este video. Sigue nuestras redes sociales y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Y recuerda, estás en Delirium, no te desmayes.